Murituri, te salutan, todos los que amamos, somos gladiadores que apostamos nuestra vida por una flor que creemos eterna, sin pensar que mañana, por el tiempo y sus rigores, al escanciar sus plácidos candores, será una rosa podrida, meditando, pensando, he comprendido que no debo atribularme tanto por lo vivido, aunque me causa espanto, sé ahora que no hay razón de avergonzarme de mi propio cuerpo y menos de los deseos carnales de mi corazón, aunque si bien es cierto que en sus calores fui prolífico en errores, sin ellos, sin ellos nunca habría redención, y una canción que muchas tarabearon y luego de la letra se olvidaron, si amé y no fui amado, no soy yo el que se siente desgraciado, la vergüenza será del que no ha dado, teniendo para dar muchos millones, yo que no tuve día montones, no dólares, ni joyas, solo versos que saqué del sentimiento, mas pagaron los perversos ojos que amé y que me miraron, con gratitud muy pocas veces, ya que ellos por hoy sufren con creces, el martirio del amor que me negaron, yo vivo en el recuerdo que dejaron, como si me hubieran amado muchas veces, salvo sea el amor aunque me hiriera, con pena amarga y mi horrorosa suerte, sin que la esperanza me asistiera, cuando incado las amé doliente, yo desde aquí reo inocente, en el codiceo de la vida, alzo hacia ellas mi voz emocionada, y al darles mi última mirada, que las fauces de la muerte se disputan, les digo al final, mujeres adoradas, salvo sea el sacrosanto amor, morituri, te saludan.